Sergio Saromón, lo felicito por poner la casa en orden, por darle a conocer a los poblanos y los poblanos cómo está el Estado financiero. Y si alguien que trabajó en el gobierno de nuestro amigo Luis Miguel Barbosa cometió un acto fuera de la ley, tiene que ser sancionado. Sea quien sea. Sea quien sea. No puede haber impunidad. Cuando Dios nos ponga donde nos quiere poner, yo no voy a permitirlo. Va a haber una fiscalía especializada que esté monitoreando mes a mes los ingresos de mis colaboradores y los bienes que van adquiriendo con esos ingresos para que haya concurrencia. Y mes a mes voy a dar a conocer ese reporte, incluyendo el mío y el de mi familia.